Hola a todos, espero que estés bien, bienvenido a otro video. Así como estaba previsto, hoy vamos a examinar otra plataforma llamada Boom Baby. Boom Baby es un token descentralizado impulsado por la comunidad con recompensas automáticas para todos los holders. Renunciados, bloqueados y una misión quieren alentar a cada inversor individual a participar como propietarios y no solo como titulares. Puede comprar a Boom Baby, puse la integración Miniswap a continuación para comprar directamente con Ethereum. 5 mil millones es la cantidad máxima de tokens permitidos para hacer comercializados a la vez. Sin importar el precio, estas limitaciones se aplican a todas las transacciones tanto de compra como de venta. La limitación es solo es la transacción. Poderis ayudar de tantas transacciones como desee. Esto es para evitar bots y para dar a la gente la oportunidad de comprar el tip si alguien debe vender. El objetivo es crear una plataforma donde los nuevos inversores PB puedan aprender sobre cripto tokens de cómo invertir en algo que no sea Bitcoin y Ethereum a través de un centralized exchange. Esto incluye una aplicación de gráficos personalizada, páginas WIC, poros de decisiones, NFT marketplace y mucho más. Cada aplicación tendrá planes de suscripción o bajar por fondo. Se publicará una documentación detallada con una integración de API REST para facilitar el acceso a todos los desarrolladores. Esto permitirá la supervisión de aún más proyectos comunitarios. Usted debe hacer lo que usted cree que ayuda al proyecto, más teniendo en cuenta sus talentos personales. Si eres desarrollador, gutifico algo. Si eres diseñador gráfico, diseña algo. Si tienes un talento, entonces sale para promover la comunidad. Si no lo sabes, pregunta tuya, cómprate y dame gusta. El creador está entre todos estos estudios. El creo, el contrato, el lanzo, el bloque y su liquidez se ha vuelto a comprar en los mismos términos que todos los demás. Para empezar, tiene cuatro aplicaciones de tuidad que ya se están desarrollando. Wiki de bomb, poros de bomb, cartas de bomb, subasta de bomb. La dirección de la cartera del mercado es pública para que nuestra comunidad verifique las transacciones. En la medida de lo posible, solo se utilizara para operaciones de inversores directos para evitar todas y cada una de las ventas en el intercambio. Aquí hay algunas tareas diarias para usted, si lo desee, registre una cuenta para tener la oportunidad de ganar $100. Vote en Zerion, también comparte esto en Twitter. Aquí hay algunos análisis y estatísticas que puede encontrar interesantes, puede comprobarlos a continuación. También puede apoyar el desarrollo del proyecto, mientras que tienen una cartera de marketing que aprecian todas las operaciones tempranas. Podrían vender el valor del diamante por un precio de bronce. Te recomiendo que leas su libro blanco, no está blanco, así que intenta leerlo subidosamente. También echa un guisazo a su mercancía. Es para hombres y mujeres por un precio razonable. También puede seguirse en su cuenta de Twitter que publican diariamente. De esta manera, demanda de las actividades con las últimas noticias. Además, puedes unirte a su grupo de telegram. Es un equipo completo de administradores y creadores, siempre en línea respondiendo preguntas y han construido una comunidad increíble. Antes de terminar, solo quiero decirte que esto no es un experimento financiero. Usted tiene el derecho de hacer su propia investigación y invertir en lo que quiera. Este es el final de esta edición. Gracias por seguir conmigo. Espero que te veamos en esta edición. Chao. Chau.